Se nos desueñan con mis ojos, se dirían bien tan solo en mi mirar Yo les escucho sin enojos, que han de robarme este beso Que tiene impreso mis labios rojos y me confiezan Oh señorita, señorita, por ser morena y por bonita Yo te robaste el corazón que hizo traición y me hace querer con toda tu alma de mujer En mi jardín hay bellas flores, pero ninguna como tú no brinda amores Oh señorita hermosa, eres la sola rosa que yo ansío poder Oh señorita, señorita, por ser morena y por bonita Yo te robaste el corazón que hizo traición y me hace querer con toda tu alma de mujer En mi jardín hay bellas flores, pero ninguna como tú no brinda amores Oh señorita hermosa, eres la sola rosa que yo ansío poder Oh señorita hermosa, eres la sola rosa que yo ansío poder